Los herbívoros son los primeros que han estrenado maternidad en el zoo de Guadalajara, como los arruís, que permanecen siempre unidos a la manada. Ellos se encuentran en el grupo protección y entonces eso lo hacen bastantes herbívoros y entonces aunque no estén justo con la madre, ellos se sienten seguros estando con el grupo. Este pequeño muflón, en cambio, no se separa de su madre. En el momento que luego ya empiezan a comer, ellos ya que dejan de mamar, empiezan a independizarse rápidamente y tampoco es mucho tiempo lo que están con ellos. Lo que pasa es que son animales que son gregarios y siempre están en grupo, pero que normalmente luego ya en el momento que ya comen, pues ya también ellos son más independientes. Estas hembras de gamo están preñadas y les queda poco para parir, pero este año han retrasado su época de cría. Duran meses, incluso en el caso, por ejemplo, de los corzos, dependiendo de las condiciones, hasta pueden retrasar un poco el parto. Entonces, pues eso es un sistema que tienen un poco para proteger mejor a la cría. En alguna ocasión, las nutrias del zoo han conseguido criar en cautividad. Es algo extraordinario y se ha conseguido gracias a las buenas condiciones de su hábitat. No es fácil, pero bueno, las condiciones que reúne la instalación que tenemos, que es de las mejores en cuestión de los zoológicos que hay aquí en España para las nutrias, que tienen su depuradora, tienen su riachuelo, tienen su foso para nadar, sus madrigueras. Entonces, pues ahí hemos intentado recrear las condiciones más perfectas para un animal como si fuera en el campo. Algunos, como los pavos reales, ya están en celo y andan buscando novia, aunque alguna vez se despisten un poco.